Chusmeo, a ver, quiero ver en qué momento. Me encantaría que se verote con esta mina también, porque es de siete años, ¿sabés lo que va a contar? El gordo, sucio, siete años, ¿no? Pero bueno, también es como que son chicas sin posibilidad, es como que ven un famoso, y es como que, guau, ¿me entendés? O sea, se impactan con eso, con la fama, y que sean famosas, entonces, él las denigra. Yo creo que Cristian me odia, me detesta, me aborrece, o sea, porque yo sabe que yo tengo muchas relaciones y que me muevo en el ambiente, o sea, es que puedo salir con cualquier tipo importante, o sea, no... No, él me va a odiar a mí. Él está bien cuando él domina la situación, y cuando tiene minas feas al lado, gordas. Ahora, cuando tiene una mina que se la mira a todo el mundo, él le agarra mucha inseguridad, y es ahí donde empieza a tratarte mal. Acá, el día que yo me iba de viaje con él, que yo me fui con dos personas que trabajaron con él, que trabajan en mi negocio, ese día, ahí empezó como agresivo, que me apretó fuerte el brazo, porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día. Y ahí es como me dio un poco de miedo para viajar, pero bueno, yo iba con estas dos amigas que trabajan conmigo en la oficina, entonces me fui tranquila. Yo no sé si a mí me va a buscar, pero yo le voy a hacer pasar un papelón. No, no voy a hacer que audios ni nada, que busque personalmente. ¿Quiere seguir teniendo hijos? Él quiere marcar a las mujeres con hijos. No por los hijos, sino para dejar las alaminas marcadas. Va a seguir haciendo hijos. Es que puede y le da, no sé.